Oiga, vamos con Maluma Baby, porque está en nuestro país y se presentará en la Feria Nacional de San Marcos, pero antes, él intentó pasar desapercibido por el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Lo logró? Vean esto. Maluma está en México. El colombiano causó euforia entre sus seguidoras mexicanas. Su primer posteo en redes sociales cautivó con el siguiente texto de una serie de fotografías. México, te extrañé tanto. Sin embargo, lo que causó asombro fue su visita al Centro Histórico de la Ciudad de México. En un video compartido por él mismo, disfrutó parte de nuestro bello país. Su recorrer por todo el Centro de México, sin que nadie se dé cuenta, a las cinco de la tarde. No bastó con su visita. Maluma dejó entrever que su show podría vestir el Zócalo de la Ciudad de México. Pronto mi primer Zócalo. Se acordarán de este poste. Pues se viene show. A ver, yo supongo que está contratado para ser el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Por qué no creo que Maluma, estando en Miami, en su yate, haya dicho, sábado en la tarde, ¿por qué no me doy una vuelta ahí por el Zócalo? Para caminar, a ver quién me reconoce con mi chamarra Prada y unos lentes y una gorra. Obviamente no. Obviamente es parte de una campaña previa, ya que está contratado para el... Para presentar, yo creo que sí, porque mira, fue Grupo Firme que ya lo hizo en el Zócalo y de hecho él musicaliza este video con una canción de Grupo Firme en la cual colabora. Entonces también está relacionado. Viene después Rosalía y entonces ya de ahí podría ser el siguiente Maluma. Yo sí creo, porque además está el mensaje, ¿no? Y también curioso los comentarios de la gente, porque nadie se esperaría que viniera Maluma caminando sin guarura, sin paramaya, sin nada. Es que ahí está el rollo. Hay una persona atrás de Maluma. No, la que está grabando y atrás de Maluma hay otra persona que va siguiéndolo. Entonces decían, ese es el guardaespaldas de Maluma, porque no se va a arriesgar por seguridad. En modo low profile, ¿no? O sea, bajo perfil. Sí, sí, bajo perfil. Pero yo también creo que no forzosamente es que tenga un contrato. Me imagino que sí suelta esta noticia para empezar negociaciones. Pero también yo creo que se suma la ola de artistas que han demostrado que de repente caminar en lugares públicos, concurridos, para que digan que son muy humildes, como Lenny Kravitz caminando aquí en Miss Quack, o como Nicole Kidman comprando el queso Oaxaca. O de incógnito, Cristiano Ronaldo. ¿Te acuerdas que luego se quitaba en Madrid? Pero yo creo que sí hay un contrato, a mí se me hace, y yo creo que va a cantar en la plancha del Zócalo Capitalino. Y todo esto está abonando a la sucesión presidencial. De acuerdo, claro. Sí, pues ya este sábado es el de Rosalía, ¿no? Es 28. 28 de abril, precisamente a las 8.30 de la noche, y en la plancha, pues gratis. Y además Maluma debe traer una seguridad sumamente discreta. Sí, porque ahí estaba. Así tipo jefe de Estado. Tú, por ejemplo, ves a los máximos millonarios del mundo caminar. Yo he visto a Caminar a Carlos Slim, porque al ingeniero, sobre el presidente Mazari. Y tú lo ves tranquilo que no pasa. ¿Tú crees que no trae? Sí, claro, va a contar sobre el mundo. Como civiles, ¿no? Están al final también. O sea, trae 20 personas cuidándolo, obviamente. Maluma seguramente también trae seguridad, guardando las distancias, ¿no? Pero con mucha discreción.